Estábamos platicando un poco de lo que son las plantas del desierto aquí del estado de Sonora cuando se cortó el teléfono porque traigo la memoria del teléfono muy llena por algunos videos ahorita depuré un poco la memoria y nomás termino rapidito de comentarles de algunas plantas que tenemos aquí por fuera del estadio y pues despedimos este video del mundo de las bicicletas también les decía que esta planta es llamada palo verde porque pues lógicamente vemos ahí como toda su constitución física es verde ramas, tronco, completamente verde este árbol se pone completamente amarillo al verlo de lejos porque genera esta flor ahora en primavera ahora en primavera en dos meses más estará lleno de flores y se ve muy bonito bueno pues las demás plantas lo que vimos por aquí que son son la mayoría cactus son la mayoría eh lo dijimos plantas del desierto estas plantas muy conocidas por los indios que habitaron estas tierras y que han transmitido de generación en generación su uso medicinal esta por ejemplo se llama sangrengado es una planta que usaban los indios su raíz su corteza para curarse las enfermedades de la de la boca y algunas enfermedades ahí de las encías hemorragias bueno es lo que yo supe por ahí con un amigo que que platique allá con los concaac con los que vienen siendo los indios series que viven en punta chueca frente a la isla el tiburón hay unos videos ahí en mi canal de esa visita hay muy buenos amigos por allá bueno pues ahí vemos vemos lo que son algunos ejemplares que es el típico pues mezquita que es únicamente un árbol de la sombra vemos más palo verde vemos más este plantas de sábila nopales magueyes bueno y ahí tenemos la tremenda fat bike ya me voy a despedir este va a ser un video más cortito todavía que el que precede aquí en el estadio Sonora está a punto ya más o menos nos queda una hora de sol y hay que apurarnos porque si no esto se pone muy muy helado bueno casi no hay visitantes ahorita como debería porque ha hecho mucho frío y esta madrugada pegó tremenda llovida y vientos muy fuertes lo último que les quería comentar es que si beneficiaron con el propósito de hacer ejercicio este año de usar la bicicleta que está la recomendación que les envíe anteriormente no desistan de repente se van a cansar de repente se van a enfadar de repente van a encontrar pretextos para no seguir con un propósito con un compromiso y la verdad yo les recomiendo que retomen esta actividad van a tener grandes beneficios en su salud física y mental los que ya pasamos del tostón tenemos que tomar medidas para mejorar nuestra salud esto ya lo he mencionado no es que yo sea médico no es que sea entrenador deportivo ni mucho menos pero sí me gusta leer mucho me gusta este compartir experiencias de gente que sí sabe de este tema y es lo que hemos tratado bueno la bicicleta es una excelente opción van a tener beneficios en su como se van a sentir cada vez que se levantan en la mañana van a dormir mejor van a tener